Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia, soy Héctor Acosta, estos son los titulares. Giran orden de captura contra ex presidente Mauricio Funes, su grupo familiar y otros exfuncionarios. Aumenta fallecidos por erupción de volcán en Guatemala y ordenan más evacuaciones. Inicia la cumbre del G7 en Canadá en medio de las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados. La Fiscalía General de la República emitió una orden de captura contra el ex presidente de la República, Mauricio Funes, por el delito de peculado, lavado de dinero, activos y encubrimiento. Otro de los requeridos por el Ministerio Público son la actual pareja de Funes, Ada Michelle Guzmán, sus hijos Carlos Mauricio y Diego Roberto, además de su ex esposa, la presentadora de televisión Regina Cañas. Según la Fiscalía, durante los cinco años de mandato de Funes se realizaron operaciones de corrupción en la que desviaron hasta más de 350 millones de dólares hacia cuentas de testaferros y allegados. La ex primera dama y ex esposa de Mauricio Funes, Banda Pignato, será acusada en los tribunales pero será procesada en libertad por problemas de salud. También fueron presentados en los tribunales varios exfuncionarios, entre ellos Miguel Menéndez Mecafé, quien fue capturado a mediados de la semana. Al menos 109 personas han muerto desde el domingo a raíz de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, que arrasó varias comunidades. Según las autoridades, se reportan aún 200 desaparecidos en zonas aledañas al Coloso. Además, las autoridades ordenaron hoy la inmediata evacuación de socorristas y vecinos por una nueva columna de flujo piroclástico que desciende del volcán. El Coloso no ha dejado de estar activo desde hace cinco días que hizo erupción. México envió médicos en varios aviones para apoyar y anunciaron que los heridos con quemaduras serán enviados a territorio azteca para ser tratados. La 44, cumbre del Grupo de los Siete, se inició este viernes oficialmente en Canadá en medio del pesimismo sobre su resultado, dadas las profundas diferencias en comercio y política exterior entre los Estados Unidos y sus aliados. A la reunión asisten los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Donald Trump ya lanzó el primer tema espinoso al pedir que se vuelva a incluir a Rusia en el grupo, del cual fue expulsada en 2014 por la anexión de la península de Crimea. ¡Gracias! ¡Gracias!